Que usted es la autora de este canto, que la llevó a componer esto, un problema, que la llevó a componer este canto, una necesidad, que la llevó a componer, que lo llevó a componer este canto, una mala noticia, una mala experiencia, no A usted lo llevó a componer este canto, porque su oración con Dios ha moldeado su carácter y usted ha reconocido la autoridad de Dios sobre su vida Usted ha orado de tal manera con Dios que ha moldeado su carácter que ha sentido usted confiar en Dios, porque Dios nunca lo ha defraudado, nunca Usted ha compuesto este canto porque usted conoce los valores de Dios, los valores que hay en el cielo y los valores que han sido puestos en su casa, en su tierra y en la vida de usted Usted ha compuesto este canto porque la oración ha moldeado su carácter de tal manera que usted siente el afecto de Dios hacia usted ¿Está lista? ¿Está lista? ¿Está listo? Usted es el autor, vamos Bueno, vamos Quiero bendecir tu nombre, Dios Y reconocer tu gran poder Vamos mujer Vamos mi hermano, juntos Yo no soy tu amor Adornarte Y en tu presencia Adornarte Vamos, vamos Te adoro, te adoro Cuán precioso es tu amor Me humillo ante ti Señor Te adoro, te adoro Cuán precioso es tu amor Me humillo ante ti Señor Oh, 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 oh Siento un gran poder Adorarte en tu presencia Estarme ante el trono de tu amor Me adoro, me adoro Cuán precioso es tu amor Me humillo ante ti, Señor Te adoro, te adoro Cuán precioso es tu amor Me humillo ante ti, Señor Me adoro, te adoro Cuán precioso es tu amor Me humillo ante ti, Señor 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 Denle un aplauso Al Señor Amén 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 Amén